El pasado viernes 22, el Teatro Adolfo Marsillac, gracias a la mediación del Club de Triatlón de San Sebastián de los Reyes, proyectaba el documental Pedaladas contra el Destino, una cinta que narra la proeza de Juan Menéndez, primer hombre en llegar al Polo Sur en bicicleta sin ninguna ayuda. Es difícil de explicar por qué me complico tanto la vida. Ya casi no puedo más. Un documental que narra una hazaña imposible, siendo, a su vez, toda una proeza. A la vez que el protagonista también en este caso no tuvo ningún tipo de patrocinio, pues nosotros para realizar esta película tampoco hemos tenido ningún tipo de apoyo ni patrocinio, pero sentíamos la necesidad de contar una historia tan relevante y tan importante. En diciembre de 2013, Juan Menéndez inició un viaje que le llevó de la costa antártica al centro del Polo Sur, 1.200 kilómetros que Juan recorrió en 46 días, solo y aguantando temperaturas de hasta menos 35 grados. No en vano se ha ganado el apodo de Juan sin miedo. Y no es porque no tenga miedo, sino porque me enfrento a mis miedos y los supero. El miedo me acompañó durante todos los días, prácticamente, y gracias al miedo estoy aquí. Así que tengo muchísimo que agradecerle. Pedaladas contra el destino, a pesar de no contar con apoyos financieros ni institucionales, ya ha sido reconocido con ocho premios internacionales. El pasado viernes lo vieron más de 200 personas. El dinero de las entradas fue íntegramente para recuperar la inversión de la producción. Cada premio que nos dan, cada aplauso que nos llevamos, cada vez que tenemos un reconocimiento acerca de nuestra película, pues nos sentimos muy orgullosos de haber sacado este trabajo adelante, independientemente de que haya sido un trabajo que se haya amortizado, que hayamos conseguido el resultado que nos hubiera gustado para la relevancia que tiene esta historia. Juan Menéndez empezó con 14 años explorando las cordilleras de su tierra, Asturias. Ahora es uno de los pocos hombres que ha pedaleado en los cinco continentes. Ha cruzado el Amazonas y Australia. Ha subido al Kilimanjaro y a Groenlandia. No voy a estos sitios a morir, sino todo lo contrario, a vivir, a sentirme más vivo, a conocerme mejor.